Argentina se hizo fácilmente con su puesto para el Mundial 2014. Con una selección construida alrededor de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el equipo tiene la oportunidad para lograr su tercera Copa. Han pasado 28 largos años desde que Diego Maradona levantara el trofeo. Hace mucho tiempo que Argentina no logra estar entre los cuatro finalistas de una Copa del Mundo y eso para un país tan futbolero como este es muchísimo tiempo. El poderoso ataque de Argentina cuenta con talentos de la talla de Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Sin embargo, la clave será el barcelonista Messi, que puede disipar cualquier duda sobre el terreno de juego. El futbolista de 26 años lo ha ganado todo a nivel de clubes, pero en su vitrina de trofeos todavía falta la medalla mundialista. No hay que buscarle toda la responsabilidad a Leo, sino todos tenemos que tratar de aportar lo que cada uno sabe para tratar de conseguir el objetivo que ya todos saben. Entonces, bueno, hay que estar tranquilos, hay que trabajar mucho toda esta semana que tenemos para que cuando empiece a rodar la pelota, que tengamos el primer partido, tratar de no cometer errores. El seleccionador Alejandro Sabela ha levantado el equipo tras su pobre desempeño en la Copa América de 2011. España y Alemania están un poco por encima del resto. Brasil, en su condición de local, también puede estar ahí. Y después nosotros, obviamente, tenemos un gran potencial. El futuro se presenta prometedor. Argentina está en un grupo relativamente fácil junto a Nigeria, Irán y la debutante Bosnia. Y las últimas dos veces que el torneo se celebró en América Latina, tanto en 1978 como en 1986, llegaron a la final y alzaron la Copa. Brasil, en su condición de local, también puede estar ahí. Brasil, en su condición de local, también puede estar ahí. Brasil, en su condición de local, también puede estar ahí. Brasil, en su condición de local, también puede estar ahí. Gracias.